Fue un emotivo reconocimiento de la educación, estudiantes, profesores y directivos a la gesta de Iquique y al valor y ejemplo del héroe Arturo Prat, cuya vida y obra fue resaltada por Francio Meneses, secretario de su progante de Educación, en la ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas, oportunidad en que se destacó la labor de la Armada con un galvano recordatorio. En primera instancia quiero felicitar a todos los niños que participaron en este desfile esta mañana. La verdad que estamos muy contentos como institución de recibir este homenaje de parte de la comunidad estudiantil de Punta Arena y principalmente porque ha sido una convocatoria bastante alta, prácticamente un poquito más de 1800 niños participaron en este desfilo y que congregan yo alrededor de un poquito más de 20 colegios de Punta Arena. Así que eso es una demostración muy clara y muy calurosa para nosotros del cariño que nos tienen y el homenaje. Yo creo que está bien porque es algo que se debería celebrar, porque es algo que marcó a la historia, con todo el combate naval de Iquique y todo eso. Fue un gran cambio, fue un gran cambio y me parece muy bonito estar rindiendo honores, con eso avanzamos mucho y eso. Los estudiantes de los diversos establecimientos educacionales desfilaron en honor a los héroes de Iquique en la Guerra del Pacífico el 21 de mayo de 1879 y las glorias navales, que durante el mes se han resaltado con un amplio programa de actividades educativas, culturales y deportivas. Ahora la invitación a la comunidad es participar en el Tedeum el 21 de mayo en la Iglesia Catedral y en el desfile central de homenaje a la histórica Gesta.